Un tema que estaremos abordando a continuación, ya lo hemos dado al inicio de Avia, ya la reporta, lo hemos dado a conocer, qué es lo que está ocurriendo con los casos de violencia que se están registrando en todo el territorio nacional. Estarían aumentando, estos casos van incrementando, qué ocurre con la población, cuáles son estas medidas preventivas que se estarán asumiendo, diferentes políticas, las cuales se estarán implementando durante este 2019, entre varios aspectos. Seguramente también usted recuerda este caso ocurrido hace semanas atrás en Santa Cruz, el caso de abuso grupal, esta violación grupal a una menor de edad. Pues estaremos conociendo las informaciones, cómo van avanzando las investigaciones en torno a esta situación, además de cada uno de los casos de violencia que se ha registrado hasta la fecha. Para ello quiero presentar desde los estudios de Avia, ya la televisión en Santa Cruz, a Silvia Méndez y Silvana Vásquez, ambas miembros de la plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Hola, ¿cómo estás Lorena? ¿Cómo está? Buenos días. Es un tema que preocupa no solamente a los ciudadanos, a toda la población, también a las autoridades. Hemos estado escuchando diferentes casos, uno peor que el otro. Pero esta gestión, este 2019, a criterio de ustedes, y es que también tendrían algunos datos, cifras, estadísticas, ¿ha incrementado la violencia en nuestro país a comparación del 2018? Nosotras no consideramos que sea un incremento de violencia, sino una mayor visibilización de los casos de violencia. porque nosotras que estamos en este tema, ¿no?, conociendo a las víctimas, viendo qué políticas hay, cómo socialmente estamos pensando, viendo, analizando el tema de la violencia, vemos que este siempre ha sido un tema recurrente, ¿no?, de muchos casos. Lo que sí es cierto es que la forma de ejercer esta violencia es mucho más cruel, es mucho más grave. Estamos evidenciando de que hay violaciones grupales. Este caso que se ha dado en Santa Cruz no es el único. Hay otros que están saliendo a la luz, que se han dado también en este último tiempo, y eso es lo que nos preocupa bastante, ¿no? Son muchos los casos, hablan de más de 3.000 casos en estos primeros meses de violencia en general. Y lo que hace, ¿no?, que tengamos este problema tan grave, tan sentido, es que todavía la justicia no está dando respuesta a esta situación de manera efectiva, como nosotras consideramos que tiene que ser, ya que tenemos una ley base, que es la ley 348, que ha sido también lograda gracias al esfuerzo, al trabajo, a la lucha de muchos grupos de mujeres a nivel nacional. Y lo que esperamos es que se cumpla a cabalidad. Quiere decir que no se revictimize a las mujeres que denuncian violencia, que haya celeridad, o sea, que no haya procesos eternos, largos, porque eso hace que las mujeres se cansen, se desanimen, se agoten, y justamente eso es lo que no queremos. Y también tiene que haber un resarcimiento de los derechos, un apoyo psicológico, social, constante para las mujeres que denuncian, para que no estén en este proceso siendo cosificadas, siendo mediatizadas, de como estamos viendo que se sucede en estos últimos casos, ¿no? Silvia, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Cuál es el modo correcto para realizar algún tipo de denuncia? Esta gestión se están conociendo más, se está denunciando más, es decir, la víctima ya no lo estaría callando como en tiempo pasado. Sin embargo, ¿qué pasa con la sociedad? Bueno, soy Silvana, ya Silvia habló, entonces nos vamos a compartir la palabra. ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, creo que el caso concretamente de la manada o la tropa es lo que nos está dando muchas evidencias de lo que pasa tanto en términos de la reacción de los operadores de justicia como en la sociedad. Estamos despertando poco a poco. No es fácil y evidentemente nos toca generar una serie de estrategias de presión, de salir a las calles, de asistir a las audiencias, de movilizar redes, de hacer giras de medios, en fin. Y digamos, pensamos, consideramos que dada la respuesta de cómo se ha ido incrementando la participación de mujeres y hombres en las movilizaciones convocadas por la sociedad, significa que la sociedad está asqueada y hastiada con la manera en que la justicia maneja estos casos de violación, que concretamente el de la manada es emblemático porque hay mucho poder económico y poder político alrededor, principalmente uno de los violadores, que es Alejandro Saavedra Saavedra. ¿Cómo están avanzando las investigaciones en torno a este caso ocurrido en Santa Cruz que realmente ha puesto los pelos de punta a toda la población, a todo el país? Bueno, ya ha habido declaraciones de que durante todo este proceso han habido algunas observaciones, por ejemplo, el tema del IDIS, del examen, el tema de cómo se evidencian ya las pruebas que primero llegan a la parte acusatoria, luego recién se entera la parte de la víctima, de que ciertas pruebas ya no son tomadas en cuenta porque ya no tienen la evidencia que se necesitaba. Entonces, el amedrentamiento que hay a las activistas, el amedrentamiento que hay a las abogadas que ayudan a la víctima también, son sucesos que nos llaman la atención y que nosotras pedimos que se deje de actuar de esta manera, que haya una justicia imparcial que garantice la privacidad, la protección de la víctima y que el proceso se haga de acuerdo o no a las normas. Eso estamos viendo que no está sucediendo por parte de la Fiscalía y otras instituciones que hacen la investigación. Nosotras pedimos que haya imparcialidad, que no haya este tráfico de influencias, porque en primer lugar necesitamos una justicia que sea creíble, que las mujeres y todas las personas que denuncien puedan creer que van a encontrar en una justicia ese resarcimiento de sus derechos, que su vida si ha sido dañada de alguna manera por un delito, puedan sentir que la sociedad les da la posibilidad de que podamos vivir de nuevo, hacer nuestra cotidianidad, hacer nuestra vida normal, como se espera que todas las ciudadanas y ciudadanos lo hagamos aquí en nuestro país. Luego hay audiencias recurrentes gracias a que los abogados, de los acusados, de los violadores insisten, han insistido desde el primer momento en que se haga la cesación de la detención preventiva, lo que es totalmente para nosotras indignante, porque entonces quieren decir que la víctima miente, de que se está inventando los casos, de que se inventan las pruebas, y eso es totalmente denigratorio para una persona, para una mujer que se ha animado a romper toda esta cadena de miedo y enfrentarse a los abusadores, a los violadores. Entonces hay audiencias recurrentes por parte de ellos, para favorecerlos a ellos, y es un desgaste psicológico, es un desgaste económico también para las víctimas, y nosotras creemos que todo este tipo de actuaciones no se deberían dar. Si la ley, si la justicia tiene que actuar de forma imparcial, no se deberían dar. Además, para la víctima también es doloroso. Claro, disculpa, lo que pasa es que hay un tema más, complementando lo que dice mi compañera Silvia, mira, en los últimos días, a ver, se ha creado esta cosa extraña de siete fiscales, o sea, quiero que la sociedad la tenga clara. Una víctima, una familia, con su abogado, versus cinco criminales culpados, imputados, imputados por violación, con sus respectivos abogados, sumándole a su equipo de asesores, y ahora esta comisión de siete fiscales, o sea, con ese escenario, es con el que se está enfrentando, de desigualdad absoluta en un caso de violación, esta víctima. Y esa comisión de siete fiscales se ha inventado en estos últimos días, volver a hacerle un estudio psicológico a la víctima para saber si fue violación o no. A ver, o sea, es algo que nos indigna, porque cuando las mujeres que tienen estos casos de violencia y concretamente violación, generan su denuncia, generan su demanda, lo primero que sucede es un estudio psicológico y un estudio forense. Entonces, las primeras pruebas que declaran que hubo violación, justamente son esos documentos. Y ahora, luego de más de un mes, viene esta comisión de siete fiscales a decir que se necesita otro estudio para saber si la víctima hubo violación o no hubo, cuando el certificado médico te habla que hubo acceso carnal y con lesiones anales. Adicionalmente a eso, queremos decir que, en esta línea jurídica, esa comisión de siete fiscales ha pedido que a los violadores se les haga un estudio psicológico para saber si son culpables o no. Porque, ¿cuál es la jugada acá? La jugada es que quieren, como la opinión pública y la sociedad, como hablábamos hace un momento, ya está como hastiada y se angustió y sabe que este caso está siendo muy torcido y manejado. Entonces, ahora lo que quieren jugar es a construir una imagen de inocencia a estos violadores. Entonces, quieren hacerles ese estudio psicológico solamente para falsamente sostener que ellos son inocentes. Esto era, Lorena, lo que quería complementar a lo que mi compañera Silvia estaba comunicándote. Además, la madre de uno de los acusados por esta supuesta violación le reitera una vez más la inocencia de su hijo. Sin embargo, en estas últimas horas también hemos conocido una carta que se ha hecho pública a través de las redes sociales. Esta carta que es escrita también por la víctima señalando, indicando, relatando un relato muy triste, además. Y ha detallado cuáles han sido estos puntos. Y ella misma ha señalado he sido abusada por los que yo consideraba mis amigos. Ahora, en torno a esta comisión de siete fiscales que sí está, que desfavorece bastante a la familia de la víctima, ¿cómo se estaría trabajando en este aspecto? Esto me refiero a en torno a las investigaciones para evitar que se genere este tipo de actos, ¿no? Y evitar que estén desfavorecidas, en este caso, la familia de la víctima. ¿Cómo se podría estar trabajando en aquello? Para que la justicia sea justa, valga la redundancia. Bueno, lo primero es hacer notar esto, ¿no? Que todo el mundo ha evidenciado, ¿no? De cómo esta desigualdad judicial se está mostrando. Los abogados, el abogado, las abogadas de las víctimas están también viendo, ¿no? La manera en cómo, a través de las vocerías nacionales, se hace, se tiene que hacer incidencia para que esto sea de manera justa, sea de manera imparcial, que se haga una investigación correcta, ¿no? Y además que la presión social de las activistas, feministas, de mujeres, ¿no? De diferentes movimientos a nivel nacional y también a nivel internacional, está haciendo, ¿no? Está haciendo énfasis en evidenciar todo este tipo de injusticia, todo este tipo de artimañas que decimos, ¿no? Las mujeres que se inventan, que aparecen para obstaculizar, para dificultar este proceso. Las abogadas, aunque han sido amedrentadas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Jessica, está Tamara, están también otras autoridades nacionales que están apoyando este caso. Nosotros hacemos ese llamado, ¿no? A que las autoridades, a que esta comisión de justicia que tiene que ver que el desarrollo de las investigaciones y los casos se haga de manera eficiente, de manera imparcial, que no haya tráfico de influencias, que no haya corrupción, pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Y que se vean acciones ya concretas y contundentes. Porque lo que sucede es, como tú dices, ¿no? Las familias de los violadores cada día salen diciendo, ya poniéndola, o sea, como no es tan creíble lo que ellas dicen como familiares, entonces tienen que denigrar cada vez más la figura de la víctima, ¿no? Ahora, no es solamente una chica que consumía drogas, sino que ella proveía de drogas, ¿no? Sino que ella los incursionó a sus amigos en las drogas. Entonces, cada vez se denigra más la figura, la persona, ¿no? De una mujer que ya ha sido víctima, se la está revictimizando, y yo creo que esto es, que hay que frenarlo ya. Y por eso pedimos que esta Comisión de Justicia, ¿no? Hay una abeduría nacional también con la doctora Tamara, que se ha hecho parte de esto, ¿no? Que se ha agrupado con este grupo también de la defensa, porque sabemos que necesitamos toda la fuerza, ¿no? Y toda la contundencia para que este y otros casos más no queden en la impunidad. Si me permites, Lorena, nuevamente, ahí queremos destacar que nosotras como pedazo de la sociedad tenemos un abogado que es Andrés Ritter, que es el que está defendiendo a la víctima, y hablo desde mi admiración, mi respeto, porque no vemos abogados que se alíen y defiendan, o sea, incansablemente a las mujeres. Y también está la doctora Jessica Echeverría, que está dando el cuerpo, o sea, nos acompaña a las movilizaciones y en su manera de dar el cuerpo está recibiendo amedrentamiento y queremos que eso se detenga porque nosotras vamos a seguir acompañando y defendiendo porque ella también está defendiendo este caso. Y lo que decía mi compañera Silvia, la compañera Tamara Núñez del Prado ya ha comenzado a dar declaraciones que está acompañando este caso. Ella es una gran defensora en los derechos humanos. Y sabemos que la compañera Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, también ha manifestado su empatía y su compasión con este caso y pedimos como compañeras también que refuerce todo, que haya esta comisión legislativa, que se ponga en acción ya, es urgente. Y al ministro, al ministro de Justicia, Héctor Arce, nos encantaría escuchar sus pronunciamientos. Quisiéramos que el ministro también se pronuncie ante esto. Y comentarte también, Lorena, y a todo el país que sigue a Villayala, nosotras estamos en una campaña en este momento, una campaña que pedimos a la ciudadanía que se tomen fotos, que se tomen fotos con un cartel que tenga estos tres hashtags. Un cartelito así como este. El primer hashtag es Yo si te creo. El segundo hashtag es Cárcel a la tropa. Y el tercer hashtag, Bolivia. Porque es este país el que está expresando su voz a nivel mundial. Sáquense una foto, compártanla, pónganlas en sus perfiles de WhatsApp, en sus estados de WhatsApp, en sus Twitters, en su Instagram, en su Facebook, en todas sus redes. Lorena, te pedimos también a ti que te solidarices con nosotros y a toda la gente que escucha para que hagan este acto de solidaridad y empatía con las víctimas y concretamente con este caso. Claro que sí. Es importante también mencionar que la doctora Jessica Chavarría también está pidiendo el alejamiento de uno de los fiscales. Esto en torno a conforme ha estado avanzando las investigaciones y cómo se las ha estado enfocando. Ahora nosotros como medio de comunicaciones siempre hemos estado haciendo el seguimiento de este caso informando a toda la población tras estos hechos ocurridos. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay que ser realistas. Tenemos los pies en la tierra y estamos informando con detalles precisos y concretos en torno a estas investigaciones que continúan en Santa Cruz. Lamentamos lo que ha ocurrido y también nos solidarizamos con la familia, con la víctima, con sus familiares por este tremendo hecho que sin duda va a quedar marcado para esta adolescente, para esta jovencita. También vamos a estar apoyando a esta campaña al igual que toda la población y es importante señalar y mencionar que en estas diferentes actividades y marchas en defensa de la violencia contra la mujer también se han estado sumando hombres, se han sumado varones y todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que defendernos, sobre todo entre mujeres. Les quiero agradecer a ambas por el tiempo, por haber estado con nosotros, por informar, dar a conocer estos puntos los cuales han estado avanzando en el transcurso de esta semana. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Estas han sido las informaciones, hemos dado a conocer los detalles de lo que ha ocurrido en esta violación grupal que se ha registrado en pasadas semanas en Santa Cruz. ¡Gracias!